y divisando un macho montés en solitario a lo lejos. Su aspecto era asombroso, con un pelaje completamente negro que indicaba su edad avanzada. El cazador decidió emprender la persecución. Finalmente, nos ubicamos a unos 150 metros de distancia y, mientras el cazador se preparaba para disparar, el macho montés nos descubrió. Por suerte, el cazador logró efectuar un certero disparo y obtuvo su trofeo. Era un ejemplar impresionante, con alrededor de 15 años,